Bueno, vamos a irnos a continuación a esta entrevista. Seguramente usted quiere saber en qué etapa anda la elección del Contralor General del Estado. Estamos contactados con José Luis Porcel, diputado de Comunidad Ciudadana y miembro de la Comisión. Con él vamos a conocer algunos datos importantes de esta tensa sesión de los legisladores para definir la lista de postulantes a Contralor General del Estado. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. A ver, cuéntenos cómo anda la elección del Contralor General del Estado. Entiendo que ayer se han revisado la documentación y, claro, hay algunas personas que han sido sacadas de la lista. Bueno, muy buenos días. Evidentemente ayer tuve una sesión bastante larga y tensa en determinados momentos. Empezó la reunión a las nueve de la mañana y terminó en esta madrugada, digamos, a las una y diez de la mañana de este día, ya de este diez de agosto. Pero bueno, las cosas que nos llamaron la atención es de que somos quince asambleístas, más la presidenta dieciséis. Estuvimos solamente trece en total y tres faltaron. Se procedió a hacer la evaluación de las sesenta y tres impugnaciones que se presentaron. Entonces, entenderán que no fue tan fácil, ¿no? Y sobre todo por la posición dura del MAS, porque tiene la mayoría en la comisión y, bueno, en muchos casos han apelado a su mayoría para aprobar ciertos procesos. El resultado de eso es que se evaluaron a treinta y dos candidatos con las sesenta y tres impugnaciones. En algunos casos no habían impugnaciones, pero en general eran sesenta y tres. Y de esos sesenta y tres se habilitaron, o perdón, de los treinta y dos candidatos se habilitaron a veintiuno y once quedaron inhabilitados. La mayoría son de La Paz y muy pocos son del interior. Son trece de La Paz y dos de Chuquisaca, uno de Cochabamba, dos de Oruro, dos de Tarija y uno de Santa Cruz. Entonces, este proceso va a continuar. Hoy quedan, digamos, veintiún habilitados. Y hoy se presenta este informe allá a los medios de comunicación y a las instancias correspondientes. Y mañana jueves continuaríamos desde las ocho treinta de la mañana para proceder a revisar y hacer la evaluación de los currículos. Seguramente en este siguiente proceso también se van a depurar y posiblemente algunos se inhabiliten o posiblemente todos estén habilitados. Pero no podemos adelantarnos mientras no hagamos el trabajo que va a empezar, reitero, mañana a las ocho treinta. Es un trabajo bastante comprometedor, de mucha responsabilidad. Nosotros exigimos, solicitamos la mayor transparencia que sea necesaria, porque la misma Constitución establece que necesitamos un profesional altamente técnico y quisiéramos nosotros que el elegido sea una persona que no tenga compromisos ni afinidades con ningún partido político, puesto que su labor es tan importante porque tiene que velar por los intereses del Estado. Y sobre todo, el rol de la Contraloría es revisar, evaluar los procesos donde hay indicios de mal uso de recursos. Cosa que no hemos visto en el pasado. En el pasado me estoy hablando de los dieciséis años del MAS. Y bueno, entonces esperamos ahora que haya un Contralor y al mismo tiempo unos Contralores departamentales que cumplan realmente el trabajo que les será encomendado. Ahora, senador, de estas once personas que han sido excluidas de la lista, ¿cuáles son las observaciones que han sobresalido para que no sean tomados en cuenta? En líneas generales, voy a decirles, no voy a especificar porque no sería ético además, ¿no? Hay casos tan crónicos, mal uso de fondos, uso de influencias, incluso hay casos, acusaciones de diversos tipos, penales que han estado en los escenarios jurídicos y que, por supuesto, ni siquiera deberían haberse presentado, ¿no? La Fiscalía nos envió un listado de observaciones de muchos casos y también se procedió a evaluar eso porque la Comisión ha solicitado a las universidades, a la Contraloría, a la Fiscalía, que nos haga llegar los argumentos o los procesos que tendrían pendientes algunos o todos los candidatos que estaban en la lista de los treinta y dos y nos hicieron llegar dos legajos bastante voluminosos que hemos procedido a evaluar y ahí hemos podido constatar que han habido casos por los que se les inhabilitó casos extremos de mal uso de fondos, maltrato, violencia familiar, violencia intrafamiliar y lo que llama la atención en algunos casos había, por ejemplo, violencia familiar pero el caso está cerrado, pero el hecho es de que ya hubo ese delito aunque haya sido procedido a la conciliación, etcétera, pero hubo un delito entonces eso no podemos nosotros admitir, el hecho de que hayan conciliado en los estados judiciales o fuera algunos problemas que se hayan suscitado sea de mal uso de fondos, de uso de influencias o maltrato, etcétera no significa que el delito haya prescrito, posiblemente ante las leyes se hayan llegado a acuerdos de una u otra naturaleza pero el delito se dio, entonces nosotros no podemos admitir que hayan candidatos que con esos antecedentes continúen, obviamente esto es muy preocupante muy llamativo por cuanto está de por medio la ética si no tenemos ética, entonces no deberíamos presentarnos y eso sí nos llama muchísimo la atención pero con seguridad en este siguiente proceso que empieza mañana vamos a continuar ya con la revisión exhaustiva de sus currículos y ahí también podemos verificar si existen responsabilidades o anomalías o algunas otras observaciones que pudieran presentarse en el camino Ahora diputado, tomando en cuenta el avance que se tiene ¿Cuál podría ser la fecha tentativa para tener un nuevo Contralor General? Bueno, tenemos un cronograma que lo estamos cumpliendo a rajatabla Este proceso, ahora la revisión de los currículos posteriormente será la evaluación de su propuesta las entrevistas y hasta llegar más o menos a tener los candidatos finalistas llamémosle así, este proceso debería terminar hasta el 24 o 25 de este mes de tal manera que hasta esa fecha nosotros haríamos la presentación ante el presidente de la Asamblea Legislativa Público Nacional ante el señor David Choquehuanca para que él en su momento convoque a la Asamblea para que se proceda a elegir los que quedan si es que quedan y ahí tendrían que definirse quién sería el Contralor a través de dos tercios de votos como establece la Constitución Política del Estado Esto está previsto hasta fines de este mes de agosto Quiero aclarar también que en este proceso que hemos trabajado ayer las decisiones se las tomaban con dos tercios de votos y en algún momento el MAS no tenía los dos tercios porque faltaron tres de estos asambleístas entonces entendería que no ha sido tan fácil eso pero bueno, nosotros somos conscientes de oposición de que no somos la mayoría, somos minoría pero tenemos la obligación moral de hacer llegar y hacer conocer a la población las cosas que pudieran ir dándose al interior de la Comisión Bien, diputado, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista de RTP Muy bien, muchísimas gracias, que tengamos un buen día y que este mes de agosto, que ha sido el Día de la Patria que nos permita reconciliarse entre los bolivianos porque estamos viendo muchos actos de violencia tanto en el interior como en la ciudad de La Paz Muchísimas gracias y buenos días Bueno, gracias al diputado José Luis Porcel diputado de Comunidad Ciudadana que ha conversado con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!